Pasaron los pasos y queda pendiente el recuento final de votos en la provincia de Buenos Aires como incógnita abierta, una diferencia entre Esteban Bullrich que cerró el escrutinio provisorio adelante sobre Cristina Fernández, gane quien gane al final, puede ganar Cristina, puede ganar Bullrich o seguir ganando Bullrich y la diferencia final no va a ser más de 0,2%. Sí, y el escenario me parece que la fotografía que vimos no va a cambiar sustancialmente. La fotografía es un oficialismo que ganó incluso en lugares que no estaban previstos, que redondeó un volumen de votos en el orden nacional por encima del 34% que había tenido en el 2015. Así es. Y decíamos hoy, conquistando por ejemplo 6 provincias en las cuales no gobierna. Las pasamos en limpio. Córdoba, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos y San Luis. 6 provincias que no gobiernan cambiemos, en las que ganó cambiemos, con un 38% de votos totales a nivel nacional en la única elección donde se puede medir todo el país que es la elección de diputados nacionales que se hizo en los 24 distritos. El 34% de Macri en la primera vuelta, de Macri a presidente en la primera vuelta, hoy es superado en paso por el 38 de sus candidatos a diputados en todo el país. Es un avance importante del gobierno que lo deja bien colocado sin duda para la elección de octubre. A ver, mirando la otra vereda, Cristina queda con el desafío de ganar o ganar... En octubre. En octubre. En octubre. Esto le va a dar, o no, según sea el resultado, una mayor injerencia en la posibilidad de, bueno, rearmar algo en torno a su figura, si es que efectivamente en octubre consigue ganar la cambiemos. Bueno, Cristina a esta madrugada se dio por ganadora de la elección. A ver, una elección en la que se suponía un apaso, que si vos agarrás el 3 de cada 4 encuestas decían que Cristina ganaba por 4, 5, 6 puntos. No pasó. No pasó. La imbatibilidad del kirchnerismo y del peronismo en la provincia de Buenos Aires ha sido puesta en duda. Una vez más, esta vez por una fuerza aparentemente amateur y poco entrenada en este tipo de competencias y con candidatos que tienen un perfil bastante bajo, como Esteban Burrich y Gladys González. Con la presencia muy fuerte de Vidal, recordemos, en la provincia de Buenos Aires, hace dos años, en la presidencial, Scioli le ganó a Macri en la PASO, en la primera vuelta y en el balotaje. Entonces, esto es, aún perdiendo la elección nacional, el kirchnerismo había ganado estos tramos en la provincia. Ahora está en duda si pierde o gana en la PASO por 0,2%. Me parece que el gran interrogante y la perspectiva que hay hacia octubre es un poco el anticipo de lo que vimos en la jornada de ayer. ¿Cuánto más se polariza la elección en la provincia y a nivel nacional? Porque ayer fue más que la provincia de Buenos Aires. El tema es que la diferencia tan escasa que va a terminar, en 10 días o un poquito más, se conoce el escrutinio definitivo de la PASO. La diferencia, sin duda, va a ser tan estrecha como ha sido hasta ahora, 0,2 para uno, 0,2% para otro. Eso polariza naturalmente la elección. Es de esperar, como ya habíamos visto en elecciones anteriores, que los dos primeros en una elección en la PASO suman, crecen en votos. Y hay que ver esto. Y tengamos en cuenta que dentro de la polarización también se puede computar un volumen de votantes que no estuvieron ayer, pese a que la asistencia fue importante, 74% del orden nacional, un volumen de votantes en la provincia de Buenos Aires que se podrían sumar o una parte de ellos incorporarse al 22 de octubre. En el 22 de octubre uno piensa, difícil que quien no votó a Cristina en la primera aparezca votándola en la segunda, pero todo tiene que verse. Todo puede ser. En la polarización va a sufrir más masa, quizás, de lo que ya sufrió. Es el que más tiene. Va a sufrir randazo. Hay que ver cómo juegan los intendentes. Cristina puede sumar votos. Eso es clave. Burnitz puede sumar votos. Y en la capital, donde ya cambiemos, hizo una elección histórica, esperaba sacar 500.000 votos de diferencia sobre el segundo, sacó 750.000 votos. Vamos a ver cómo se comprime en los dos primeros, en las dos primeras opciones de elección en octubre. De ahí va a derivarse cuánto poder político tenga el gobierno de Mauricio Macri para encarar los dos años que faltan y cuánto poder político reunirá a Cristina para eventualmente intentar, lo que vos decías al principio, reagrupar al peronismo alrededor suyo e intentar el regreso al poder en 2019. Así es. Nos vemos en la próxima.